Para nosotros es muy importante estar concretando aquello que fue un compromiso con la sociedad, con la gente. El compromiso de hacer un medio público, que sea un medio del Estado, que no sea un medio del Gobierno. Y la verdad que para mí ha sido una alegría muy grande saber que contamos con ese crédito social, la gente lo entendió así, y nosotros respondimos a ese crédito social haciendo efectivamente una radio pública, una radio plural, ha sido la fuerte impronta de esta radio municipal 88.1. Destacando que en la radio de hoy es importante saber que hay una programación casi de 24 horas, no es común verlo hoy. Exactamente, como bien decís, estamos las 24 horas transmitiendo, gran parte de lo cual hay una grilla de programación que aglutina nombres importantes de los medios de comunicación de la ciudad, con nombres con gran trayectoria, pero no solamente eso, sino también con nombres de gente que por ahí está saliendo a hacer sus primeras armas a través de los estudios, por ejemplo, o sea, en la universidad, o sea, en la escuela ETER también. Hemos tenido un convenio con la escuela ETER que ha dotado a toda una camada de profesionales nuevos que se han sumado a esta oferta, a esta oferta radial. Todos los periodistas tenemos este tipo de limitación, a veces por nuestra formación, por nuestras creencias, por nuestra ideología, y a veces por lo comercial, y a veces por lo político. Yo he trabajado siempre en el periodismo político y puedo dar fe de eso sin hacer una descripción terrible, sino que es parte de lo que sucede. Y en este caso, la experiencia mía es de absoluta libertad. Estoy feliz, porque vos sabés bien que yo amo la radio. Y estar acá en este medio, donde todo funciona, todo a las mil maravillas, a pesar de las dificultades del inicio, que son lógicas, pero aquí la buena onda reina desde que uno entra en la puerta, y eso es bueno. Necesitamos un balance de este equipazo que han armado en la mañana, divirtiendo, informando y haciendo un poco de todo. Nosotros estamos re contentos, porque la pasamos realmente muy bien. Está bueno venir a trabajar con ganas. Lo más importante es que nos llevamos bien entre todos. A ver, con los vaivenes de estar diariamente, tres o cuatro horas juntos cada día, pero está buenísimo, nos llevamos muy bien. Se ha logrado un lindo grupo, que es lo más importante.